¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 Y antes de empezar con el vídeo os dejo por aquí la key de Steam Para que podáis ir a canjear un Fall Guys totalmente gratis En la página de Steam de PC, ¿vale? Por aquí lo tenéis, gente Hoy estamos con un vídeo de la segunda skin tocha que sale en Fall Guys La primera, como ya sabéis, fue la de Ninja que salió hace una semanita Pues hoy ha salido la segunda skin que es la de MrBeast Y si no lo conocéis, es una persona que tiene 50 millones de seguidores en Youtube Y literalmente se dedica a repartir millones de euros y dólares a la gente por la calle Es una locura Graba vídeos haciendo retos, regalando dinero, comprando cosas a la gente La verdad es que es increíble, yo lo sigo y me veo casi todos sus vídeos, es una locura Y nada, gente, hoy vamos a ir a ver su skin, vamos a jugar una partida con su skin Y vamos a ganar una partida y a ver qué tal, ¿no? Está bastante guapa, la verdad, ya la he visto y está muy guay En fin, gente, dejad un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube que estamos cerquita del millón de subs Y también si queréis verme en streaming jugando con la skin Seguramente esté ahora mismo cuando veáis el vídeo en directo Así que vais abajo a Twitch y os pasáis por ahí que estaremos viciando un poquito al Fall Guys Gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho Y nos vemos ahora, chao, chao Bueno, pues ya estamos por el juego, vamos a ir a la tienda y vamos a ver la skin Aquí está, Special Effect, Mr. Beast Madre mía, está guapa, ¿eh? Pon ahí Mr. Beast detrás, tal, está aquí el... con el gorrito Buah, está, está bastante guapa, está bastante guapa Vamos a quitar esto Los pantalones son un poco normales Hostia, mola que las patas sean así azules Están guapas, tío Y vamos a pillarnos también esto porque ya que está, pues lo pillamos, ¿no? No me voy a quedar sin cudos, la verdad, no voy a mentir Vale, pues ahora que tenemos la skin, vamos a equiparla Vale, la cara me gusta blanca, la verdad Le queda muy bien al personaje, así que yo creo que vamos a dejarlo así ya, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo así Y vamos a darle una partida, vamos a ver si ganamos Let's go, vamos allá Perfecto, primera prueba, fiebre medieval Vamos a ello, vamos allá, va Esta prueba es bastante easy De momento no tenemos ninguna modificación Ahí hay unos palos, ningún martillo Bueno, chilling, no de momento Yo creo que es una prueba bastante fácil Vamos a ello A ver, a ver, a ver A ver dónde salimos Si salimos delante yo creo que será fácil, ¿eh? Hostia, hay mucha gente con la skin de Mr. Beast, ¿eh? Está guapa, tío Me gusta mucho, en plan el... Los colores, este, el azul, este y el rosa Me gusta, tío, está bueno Vale, perfecto Vale, bien Ah, vale, ok Perfecto Vale Vale, vale, vale No Vale, bien Estamos Bajamos Estamos aquí Creo que podemos quedar primeros Sí, vamos a quedar primeros GG Bien Pues primera prueba Primera posición Tenemos que ir por la izquierda Para ir bien Por aquí Y ahora encima nos bustaremos con el puente Ahora Hacemos así, saltito y... ¡Pum! Llegamos a la meta Primera prueba Top 1 Vamos allá Las puertas del éxito Ok Esta prueba de segunda prueba es un poco traicionera A no ser que... Te tires suerte y tal Guay Pero si no... Uf, complicadilla A ver ¿Hay martillo al final o qué? No, no hay martillo, ¿eh? Así que cuidado Tío, está todo guapa la sudadera del Mr. Beast En plan que ponga su nombre detrás Imaginaos que ahí en vez de Mr. Beast Pone Mr. Queroro Nada, en The Locos Se han equivocado yo creo Ahí deberían poner Mr. Queroro No Mr. Beast Yo creo que... Bueno, venga La primera en la boca Eso a poco ¿No? Sí, por tonto Vale Las dos de la derecha no son Bueno, de momento no vamos mal ¡No te caigas! ¡Queroro! Vale, bien Perfecto Vale ¿Es esta? Let's go Bien Bien, 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 bien No te puedo creer He hecho las dos de la izquierda Vale, vale Vamos bien ¿Derecha del todo? Let's go ¿Pero por qué me...? ¿Vale primero? Nada, dos pruebas primero ¡Le vamos! Somos mucha gente Somos 29 Lo malo de ser tanta gente Es que la gente se amontonan las cajas Y es muy difícil Se puede pasar fácil, creo A ver Ahí, ahí Sí, se puede pasar fácil Si salgo primero Vale Creo que podemos Creo que podemos quedar primeros Esto por aquí Esto por aquí Subimos Sí, quedamos primero yo creo Ahora de aquí a aquí De aquí a aquí Perfecto De aquí a aquí Y ahora Subimos por aquí Saltamos de aquí a aquí De aquí saltamos aquí De aquí saltamos aquí Y de aquí saltamos ¡No te puedo creer! La lié No me hagas esto A lo mejor no da tiempo hasta llegar primero Igualmente, ya lo digo Llegamos primero yo creo Esto por aquí Y ya está Primero Va a tiempo a caerme y todo Vamos, GG Oye Top 1 A ver si tenemos suerte Y salimos en el recorrido Que es más O sea, que es más rápido El de los El de los ventiladores Que hay una El que está a pasar El que va hacia atrás No, el otro Que hay ventiladores A ver, a ver si tenemos suerte A ver Hemos salido en el buen sitio Let's go Vamos Uy, vale Vaya lagazo, mado Aparta el medio hombre Vale Creo que Llegamos primero Creo Esto por aquí Perfecto Vamos primeros Vamos a ir chilling Por aquí al lado Yo siempre hago esto Para asegurarme ¿Sabes? Ahora subo por aquí Y me lanzo Y ya está Ya hemos llegado Vale, perfecto De esa forma lo pasáis seguros ¿Verdad? Hacemos así Pasamos por aquí arriba Pasamos por aquí arriba Pasamos por aquí arriba Pasamos por aquí arriba Y estas dos Nos las pasamos normales Y Señoras y señores Eh Otra medallita de oro Nos está esperando En la línea de meta Así que entramos Y top 1 Cuatro medallas de oro De momento Vamos allá Montaña majadita No Ostras Es la ¿Quién soy yo, tío? Hay un montón Solo hay dos posibilidades De que sea yo delante Y se las esquinas Si no estoy atrás Estoy atrás, F A ver Vale Vale No sé cómo No sé cómo estoy delante No lo sé Que nadie pregunte Nadie lo sabe Estoy peleándome Solo con uno 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 para uno A ver si hay como una bola El de la izquierda Si hay como una bola De la izquierda He ganado ya Uff Esa bola Por donde ha pasado No se ha comido bola No se ha comido bola El de la derecha Corre GG Vamos Dios Que cerca Ha estado Dios Que cerca Me ha dado el martillo Ay Dios mío Pues GG Gente Victoria Con la skin De MrBeast Medalla 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 Let's go Cinco medallas de oro Partida perfecta Con MrBeast Así que espero que os haya gustado Gente Dejad un like Que os agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo O por el directo Nos vemos Chao chao Adiós